Una de las cosas que me quitan el sueño por las noches es pensar qué nuevas tendencias habrá de maquillaje enloquecidas en Tik Toki. Y entonces estuvimos buscando qué tendencias había y encontramos una que se llama Cold Girl Makeup. También encontramos otra que se llama Barbie Core. Y por último, uno que se puso de moda porque está ahorita la serie Merlina en Netflix, ¿no? El Merlina Core. Porque ahora le tienes que poner core a todo porque está así como... Antes era aesthetic y ya se puso ahora el core. Entonces, como no nos decidíamos exactamente cuál de los tres hacer para mostrarlo, ¿no? A ver qué es lo que está haciendo la chaviza, a ver si lo podemos replicar, a ver si una señora de 33 todavía puede verse cool en estos scores. Pero no sabíamos cuál de los tres estaba más chido, entonces nos pusimos a votar en Instagram y ganó oficialmente, lo voy a hacer en cámara porque esto está cañón. Oficialmente Cold Girl con 795 votos. Lleva poquito tiempo, lleva como dos horas, ¿no? Más o menos menos. Pero bueno, con 795 votos ganó Cold Girl, después Merlina y al final Barbie Core. Entonces vamos a hacer el de Cold Girl que está bastante... Está muy peculiar porque estoy viendo aquí en el tiki-toki que es como quedar un poquito... como chapeada, como que estuviste mucho en la nieve, como que está haciendo mucho frío, pero también medio dondecita, pero también medio natural, pero también con mucho maquillaje, pero también con una mirada tierna, pero también con brillo, pero también con... ¡Suerte! Priscila. ¡Suerte, tía! A ver qué tan ya mayor estás, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar porque queremos vernos modernas. Entonces, voy a empezar. Ahorita traigo más o menos mi skin care, me voy a poner otra cremita extra y me voy a poner mi primer para empezar con la base que siento que la piel es lo más importante en este tutorial, en esto que vamos a tratar de replicar. Ya me aventé varios, ¿eh? Porque además no hay como tal tutoriales en YouTube, no tanto. Ahorita son puros videos cortitos de Reels y de TikToks, entonces, pues en eso lo tenemos que ver así como de rápido y agarrarle rápido la onda. Y uno pensaba, uno en mis tiempos, hace 10 años, cuando empezó YouTube, decía uno, seguir un tutorial es bien complicado, ahora ya no son tutoriales, ya son TikToks de un minuto. Ok, entonces voy a poner un poquito de crema hidratante, que es lo único que me faltó, como que me quedé en el serum. Y un poquito de este primer que se llama Bambut et Crème. Uh, no sé cómo, nunca sé cómo pronunciar todos los nombres franceses de marcas respingadas. Entonces, pues bueno, es un primer de Clarins que es como medio primer, medio skin care. Está muy bonito. La verdad es una de esas cosas que te pruebas con ahí con la señorita y te dices, ay, si se ve bien padrísimo, démelo todo y después te arrepientes porque dices, wey, acabo de gastarme dinero que no tengo en productos que no necesitaba. Pues esa soy yo con esta madre. Pero está bonito. De hecho, compré unas cremas para levantarme el chicharrón y no me las he puesto, wey, y lo compré justo, ay no, todo mal Priscila. Qué oso, no caigan. No caigan en eso. Y todavía le di mi teléfono y me manda las ofertas y luego yo estando ahí de que, ay, si está de fuete el sérum, a ver en cuánto anda. Ay, no, gracias por regalarme una humilde risa esa mata. No, 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 no. No, Me voy a poner una basecita que no es muy intensa, es como ligerita porque el rollo de este maquillaje es que se vea como natural, ¿no? No tengo uñas, wey, qué vergüenza, me siento como Niki Tutorials, que Niki Tutorials siempre sale así con una uña o dos uñas muchas y así hace sus tutoriales y hoy soy esa persona. ¿Por qué? Porque me las puse más largas de lo que debía. Están muy cortitas mis uñitas y muy larga la extensión y pues valió que eso. Entonces una disculpa para sus finos ojos, ¿no? Que no se pueden deleitar con un manicure bien hecho. Y ahí manda que se pone la base más oscura y se pone luego un highlighter muy, muy claro a la Kim Kardashian de hace unos 10 años. La verdad es que a mí no me encanta, ¿eh? Me gusta más el tono de piel así, tu base de tu pan. ¿Qué sigue? ¿Corrector? No sé qué dice el tutorial. Samantha, ayúdame, manches. Bueno, me voy a poner un poquito corrector, tampoco tanto porque se supone que la piel se tiene que ver así como bien. Es fresquísimo. Entonces, pues, otra cosa se vería rara, ¿no? Vamos a ver cómo sale con esta esponja que me compré en los States o en Londres, no recuerdo. Es como de terciopelito, es de Real Techniques, pero está como suavecita. Está chistosa. La quieres acariciar y ponerle un nombre y meterla en una jaula, como un cuyo. Qué poca. Nunca he tenido un cuyo. Ay, no. No soy muy fan de los animales en jaula. Me dan como cosa o encerrados en una pecera o algo así y me dan cosita. Pues bien, ¿no? Ahí se ve. Se ve bonita, la piel queda bien. Entonces, ahora voy a hacerme la ceja. Creo que la ceja es como importante también. Es que se la hacen rarito. ¿La hacemos de duendecito o qué? ¿Ustedes qué piensan? ¿De duendecito? Duendecito. ¿Intento hacer esta ceja? Duendecito. Ahora, es como más cuadrada, ¿no? Se trata de salir de la zona de confort, ¿no? Pues nos vamos a hacer una pinche ceja cuadrada. ¿Por qué? Porque nos gusta salir de la zona de confort y así somos. Somos personas divers. Como siempre. Entonces, vamos a trazarla con este lapicito de la Kylie Brown, no, Kylie Jenner, que se llama Kylie Brown. Y esto va a ser una ceja un poquito más cuadrada de como acostumbro normalmente. Que es un poco lo que hice en el tutorial coreano de mayo. Pues oye, ahí más o menos. Se me va a tapar la ceja chinga. Eh, me va a tapar, me va a maquillar. Al fin nos podemos volver a desmaquillar. Aquí ya. ¡Ah! Me pasa con la artillería pesada. Artillería pesada. Tuvimos que sacar el corrector para tapar mi pedazo de pelos para que realmente la ceja se hiciera más cuadrada y evitar el arquito que tengo aquí. Entonces voy a tratar de replicarla del otro lado. Es que aquí sí tengo que estar de frente al espejo para hacer. Estas cosas no lo intenten en casa, chicas. No, sí, o sea, inténtenlo, pero bien de frente al espejo porque si lo vean así costadito les va a quedar bien chueca. y sin prisa. Y sin prisa, cada que vayan a intentar cosas nuevas sin prisa, por amor a Dios. Entonces de aquí te vas a llevar a doy en chupris. De aquí nos vamos al perreo. No mames, me veo bien rara. ¿No? No. Está bien, lo intentamos, no pasa nada. Es parte de... Pero sí me veo como respingada. Iván de que thumbs up. Todavía me das un beso. Bien. ¿Tiene buen lejos? Sí, tiene buen lejos. Tiene, tiene buen lejos. Otro paso muy importante dentro de todo este cold car, cold girl car, cold girl makeup, es el blush que tiene que ser aplicado en cremita. Blushes en crema tengo dos, o sea, uno es este como más pomadosito y otro es este que es líquido. Pero, y tenía uno más, más malva, más intenso, más vinito, pero no lo encuentro, entonces vamos a improvisar con este. Y lo que voy a hacer es directo con la brocha sacarle todo el juice y irlo poniendo en la parte de arriba de las manzanitas de esas que se me hacen así cuando sonrío. Porque usualmente, la neta, me lo pondría más abajo como siguiendo un poco la línea del contour, como un poquito más arriba y no tan hasta acá porque, pues no me gusta a mí en lo personal, pero parte de este, de este makeup look es que se vea muy chapeado, ¿no? Como que este rollo de andas bien chapeada, me anda, porque el frío sí está bien recio, entonces va como aquí en la punta de la nariz, corrígeme si estoy mal. No, perfecto. Y acá en el cacho de arriba, como que, como de cuando naturalmente, te pones así como sonrojada, ¿no? Siento que ya me veo como cute, como bebé dos años. Es que es como la película de... ¿De Grinch? De Grinch, sí. ¿Sí se ve chapeado el asunto? Bueno, y me voy a hacer David Jackie, güey, qué poca madre. Bueno, ahora, vamos a ponernos iluminador y contour, porque sí lleva contorno, o sea, sí lleva todo un trip. El contorno es súper clarito, no es muy fuerte que digamos, y es medio fríezón. Este está un poco cálido, pero ahorita le damos otra pasada con uno más frío. Yo me pongo este un poquito aquí abajo. Pues por aquello de la papita, ¿no? La papita le damos un poquito de contorno porque se ve un poco más tax, menos, menos in your face, ¿no? Un poquito aquí abajo del labio para que sea más voluminoso esto, para que mi barba se vea más redondita, porque me gusta mi barba. Se la heredé a mi padre junto con el mal genio, ¿no? Pero la barba pues sí la podemos contorno y el genio pues se necesita mucho saber de terapia para que se calme, ¿no? Que me dejen en los comentarios, tía, yo también le heredé a mi jefe el mal genio. Que difuminado, que de su naturalidad. Ok. Iluminador. Vamos a ponernos este iluminador de Dior's. Un poquito lo voy a poner primero como un liquidín. Nada más para que la piel se vea como fresh desde abajo. pero en realidad sí le voy a poner una en polvo arriba. Solo un toquecín. También es como que se vea medio juicy, ¿no? La piel. Se tiene que ver como jugosita. Como si te estás cagando de frío, pero estás bien hidratada. Ahora voy a sellar un poquito esto con mi polvito Rare Beauty que es ligero y bonito. Va a ser sencillo para toda la familia. Acuérdense que si se pone en base hay que sellar muchachas. que andan saliendo así sin sellar y andan en un abrazo. Imagínense Iván que se viste todo de negro. Luego cuando me maquillo digo no aguanta. Hoy me dejé la piel sin sellar tanto porque si no le ando dejando media jeta en la sudadera y se ve un manchón. Qué horror. Pero es real, güey. Me pasa. Me acordé de la foto del asiento de un coche que es un que da un parenol y se le queda todo el micrófono Me pasó con Karen y Verónica. ¿Qué pasó? Me pasó. Un día íbamos a la tienda se enfrenó Vero porque no vio un mollo o algo así y fui a dar enfrente y dejé lipstick base en el asiento se cagaron de risa infinita. Después de la severa empanizada que nos acabamos de meter ahora vamos a ponernos el contours en un tono más frío pero ya en polvo nomás para marcar así un poquito donde quiero que se vea un poquitín más oscuro no es muy fuerte este de MAC bronzing powder acuérdense que si van a utilizar esto es especial para este core cold girl no con brillos porque no se van a ver bronceadas y pues eso está padre pero como más para verano no para frío pero ahora siento que con la empolvadera se baja un chingo el blush ¿no? entonces vamos a acentuar el blush también entonces tenemos este blush rosa que se usa un chingo vamos a poner un poquito de brillo estoy bien chapeada iluminador tenemos este rosa ay 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 que Halloween no no gusta tenemos este no mames no mames ¿qué les pasa wey? que de su frosty ¿qué de su frosty? oh my ah frosty que de su frosty de snowman no mames pero sí ¿no? sí está muy así pues es que es el que usa es el que usa la banda la chavita la chavisa los chavacanos los chavacanos no mames varga wey si está bien fuera de mi zona de confort bueno ¿por qué no es suficiente frosty? ¡ah! no erró no mames ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo por views? la gente cree que compartir mi vida personal o sexual y demás es por views no wey hacer esto es por views salir de mi zona de confort de make up mames si está bien charol cabrón eh es de la marca crash por si les gusta el blush este es de la marca crash lo venden en el seguro me lo mandaron hace poco y están lindos pues pero no es algo que yo acostumo entonces me ve raro pero si tú eres de la chavisa si tú eres chavacana y quieres este pedo seguro te veo los stars no, no mal si me veo bien duende wey si me veo bien el fa ahora voy a agarrar otro poco de primer y me lo voy a poner en el resto del oclayo los ojos llevan un cierto brillo y un cierto ahumadito entonces vamos a hacer algo así te lo voy a poner abajo también luego a veces abajo se nos olvida y ando toda corrida lo que vamos a hacer es voy a utilizar primero un empolvito con una brochita suave mi paleta favorita de la vida Madison Beer de Morphe vamos a utilizar otro este una mezcla de tres cafés ese es uno más rojo uno más naranja amarillo y otro más rosado para tratar de lograr algo medio neutralón en mi cabeza y con esta brochita suave vamos a dar una respingadita al ojo jalando hacia atrás como hacia donde puse la ceja no no mames se ven los pinches pelos Samantha ya está estoy dispuesta no no o sea los puedo pintar van a salir y los puedo pintar me voy a arrepentir después de haber hecho esto todo por un pinche tutorial entregando mi vida en el escenario Samantha no mames yo soy profesional no mames cuando me desmaquille me voy a ver bien culera no lo pensé wey ya ni pedo que haces wey aguantate la risa pero ve le quité poquito y ya quedó desmaquillada vemos si me di un llegue con la ceja recio eh o sea a lo mejor no se nota tanto pero aquí si le falta una buena colita y aquí como que sigamos entonces después de la depilada que me acabo de meter vamos a seguir con esta sombrita porque si no si respinga y luego vamos a dejar que esté suavecito suavecito bien difuminadito porque nada más lleva este color luego lo voy a poner abajo y al final los brillos que el brillo es una parte muy importante esa mente ¿por qué? no sé si lo inventaron yo nomás estoy siguiendo el tutorial ¿te va a levantar el evento? me levanta el evento porque según se pueden poner hasta el blush de sombra en algunos tutoriales lo vi ya sé por qué me está quedando chueco porque sellé con polvo tiene buen lejos tiene buen lejos tiene buen lejos que dejen aquí en los comentarios así tiene buen lejos tiene buen lejos tía Priscila bueno este ok entonces ya puse arriba abajo sombra ahora vamos con los brillos ahora Mac me mandó para Halloween unos brillos pero yo andaba metida en Disneyland entonces no los vi y me acaban de dar el paquete y ya que vi esto dije wey wey ¿estás de acuerdo? se ve súper invernal entonces lo que voy a hacer es utilizarlos dice Dazzle Shadow Liquid ¿cómo ponerlo? pues quién sabe pues así ¿no? bueno chizamando si no queda bien va a ser tu que esto es muy del del col ¿no? o sea del col 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 make up col 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 girl que wey haciendo las cosas de la chavisa no manches si está respingadito si está de frío ¿no? si se ve así de órale si tápate si no si bien si ponte un suéter esa col girl de allá yo daddy yo daddy ay yo acabo de regresar de los frances daddy solo para verte solo para verte daddy pues no mal ¿no? ay bueno bueno para proseguir con este asunto y ya que se pase que para terminar vamos a hacerlo de las pestañas antes de los labios entonces las pestañas el show con las pestañas es que son como naturales pocas se ponen pestañas postizas y las ponen como en la orillita es como muy dendecito una vez más ¿no? entonces si lo voy a hacer pero primero me voy a dejar mis pestañas naturales así como muy muy bien hechas casi las hago siempre al malechazo porque así me le pongo postizas la verdad entonces ahorita si voy a echarle gana y si voy a darle una buena enchinada en mi cabeza ya les di una buena enchinada entonces pues nomás vamos a ponerle un poquito de máscara de pestañas esta es la de Yuya ¿por qué? porque me mandaron una de Maybelline pero la neta no la quise probar en este tutorial porque no lo quiero arriesgar si me está gustando el look y ya me rasuré la ceja lo mínimo que puedo hacer es que quede bien ah ya tenía un buen que lograba un tutorial de maquillaje que chingón ¿no? retomando contenidos chidos ay si seguro que no yo también me voy a cargar mucho la pestaña porque si es como el jale de este rollo creo que no me voy a poner pestaña postiza ¿tú qué opinas? ¿y estarías dispuesta a cortarla? si ya me corté la ceja que no corte mi pestaña no, o sea como que nada más a la mitad que diría para afuera es que no sé por qué ahora se me ven grandes las pestañas es que es la máscara de pestañas de Yuya es que esa es la perrona la perrona para las que tienen pestañititas de bebé como yo que dices quiero que se vean así chingonas y que se queden bien paradas las hijas de su chingón pues el de Yuya ese es el chingón pues bien pues me voy a poner las de la orilla ¿va? ¿me pongo o no me pongo la pestaña? ¿tú qué sientes? ¿qué dice tu call girl interior? mi call girl dice que más es más ponte la putarraca pestaña eso es lo que dice mi call girl hazle caso a tu call girl y después lleva como una tintita color vino ¿no? que se vean los labios rojos por el frío no por por eso te digo una como de tintita exacto pero ahora sí vas a salir con el liga ¿o no? no te digo que no es liga ¿quién es? una misa es que lo degradamos amigo vamos a hacer un wing eyeliner nomás tantito wow está súper finita la punta de este delineado ¿pero lo mandamos? sí si te gustan los delineados así finitititos este de MAC también que me lo mandaron brush black brush stroke 24 horas liner no sé qué coño güey increíble usualmente dejan unos trazotes súper gruesos y no me encanta ay sí se ve bien bonito güey bien bonito el pinche delineado güey es súper finito bueno eh bueno 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 mi cuesta voy a hacerlos así de finitos porque dejan unos trazototototes los delineadores usualmente y en mi párpado caído no se ve tan bonito se ve bonito ¿no? me gusta sí le levanto cañas si no las que el daño es postilla ¿qué crees que de tintas no tengo tantas como tan oscuras? es que esta está bien radioactiva ay sí está bien roja demasiado a nivel está esta está más más cola que güey y la boquita la hacen como respingadita también ¿cómo? respingadita no mames ¿está trompudo o quiere beso? ¿está trompudo o quiere beso? y ahora me lo voy a quitar con un kleenex ¿bonito? bonito ok me voy a lavar el océano y a ponerme algo winter wonder fucking land y este es el look final muchachitas espero que les haya gustado mucho este tutorial de tunense conmigo a ver qué tal sale este cold gear core no sé qué tanto de tiki toki me encantó es muy diferente definitivamente estoy fuera de mi zona de confort pero creo que quedó bien o sea el resultado se ve bonito se ve cute está padre como para dominguez como para ser algo distinto y pues no sé si a ustedes les gustó y quieren reaplicar este maquillaje recuerden arrobarme en sus stories o en sus comentarios pónganme la foto que si les gustó déjenme sus comentarios que ya saben que yo las leo recuerden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones aquí en el youtube les mando muchos besos bye gracias